Nosotros con Mika nos conocimos en 2000, nos empezamos a hablar en 2015, 2015 en YouTube, sí, 2015, hace una edad, ¿verdad? Hace mucho, y con Kevin nos gustábamos, ¿cómo se conocieron? Obviamente por YouTube, nos chamullábamos, y yo fui a Mar del Plata. Ay, no me muero. Sí, 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 o sea, yo viajé a Mar del Plata a laburar, viajé a Mar del Plata a laburar y, nada, y tipo, ¿salieron en algún momento? Ella fue a hacer una presencia, un boliche, y ya te digo, ¿viste? Teníamos muchas cosas en común, el Harry Potter le gustaba, hacíamos videos, todo, y era como tremendo. Ella había conocido a Emma Watson, yo veía los videos y era como, ah, no, esta chica. Y, bueno, empezamos a hablar y como que nos teníamos palitos por Twitter, cosas así, los fans nos shippeaban. Nosotros todo esto recién arrancando en YouTube. Sí, sí, sí. Y, nada, de ahí ella vino a Mar del Plata a hacer una presencia, nos conocimos. Yo fui al hotel. Sí, chapamos. Fui al hotel, todo. Fui, la llevé por la Petonal a conocer, ataca, ataca, ataca. Y ella decía, ¿cuál era pescado ahí en Mar del Plata? Y yo digo, ¿qué te pasa? Y, bueno, nada, esa noche fuimos ahí a la presencia y después fuimos a bailar. Y, amor, y yo me quedé reenganchado y hablábamos, ella también, hablábamos a las 3 de la mañana, después todo. Yo después fui a Buenos Aires. Y esto, ¿cuánto tiempo duró a que pasaron a ser amigos? Uy, es que hubo mucha cosa en el medio. Car pregunta en el chat si se pelearon alguna vez. Que capaz tiene que ver también con todo este proceso. Y si hubo bloqueos, todo. La gente nunca se enteró de estas cosas. Estamos, tipo, estamos laburando en el círculo. Y estábamos peleando. Y éramos, tipo, amigos delante de las cámaras y la gente, tipo, ah, no sé qué, qué sé yo. Y después, tipo, cero. De parte de ella, igual, eh. Tremendo, tremendo. Y por un tema personal de ella, no por algo que haya hecho yo también. Tipo, ¿cómo? Sí, sí. No, no, no. Mirá, mirá que empieza a hablar. Pelea. Pero, realmente, había una cosa de yo, tipo, estaba como, una cosa de, tipo, yo era, che, somos compañeros de Lenko, o sea, la mejor, chill, listo. Mirá la mica brava, eh. Y esta estaba como, tipo, no, 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 por temas de ella, personales. ¿Pero vos seguías enamorada o no? No, 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 no. Ok, otros temas. Pero, nada. No vamos a andar en detalle. No, 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 no. Pero hubo una historita, pero después, nada, hermanos. Claro, sí, o sea, nos terminamos amigando porque también, imaginate que yo lo veía a él más que a mi familia, ¿entendés? Porque nos íbamos de gira, estamos todo el tiempo juntos y no podés estar, dos años estuvimos haciendo la obra, dos años, tipo, ignorándolo, bueno, ya fue, ya está, tipo, amiguémonos. Y nos... Cansaba más el... Sí, sí, era un bajón, era un bajón. Era un bajón, era re feo, tipo, estar como tan peleados en ese momento porque encima, nada, los teatros estaban llenos, estamos viviendo nuestro sueño y como... Hubiera sido lindo también como haber estado como más amistosos. El primer año. Porque era así, nos hicimos dos años de gira, de cosas, para acá y allá. Y el primer año fue donde era como un poquito más todo, más... Ok. Súper profesional, todo, nada más laboral. Pero ustedes venían, tipo, se habían peleado antes y después surgió el círculo o se peleaban en el círculo. No, antes. Y de hecho, aceptamos el círculo y estuvimos ahí a nada de no, tipo, ella estuvo a nada de decir que no al coso porque era mucho tiempo que íbamos a compartir juntos. Claro. Y al final, por suerte, sí, porque si no, la historia de hoy por ahí sería otra, tipo. Mira, qué flash.